Y mire, con el programa Familias de Corazón, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Laguna, busca ofrecer un hogar y mejorar la salud emocional de los menores que son retirados de sus familias mientras se resuelve su situación jurídica. Vamos con Lucero Sánchez, adelante Lucero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Marcela y Ricardo, un gusto saludarles en este arranque de fin de semana y efectivamente con el programa Familias de Corazón, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Gómez Palacio, busca ofrecer un hogar y mejorar la salud emocional de los menores que son retirados de sus familias mientras se resuelve su situación jurídica. Brenda Calderón Carrete, presidenta del DIF municipal, detalló que el objetivo es la restitución del derecho a vivir en familia que tienen las niñas, los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, por lo que en lugar de que vayan a la casa hogar, tendrán acceso a una familia sustituta que les brinde la atención y el cariño necesario. A través del sistema DIF implementan estos programas que permiten ofrecer un entorno de amor, comprensión y apoyo a los menores en tanto se resuelve su situación jurídica para ser susceptibles a una adopción. A la fecha suman siete las familias Gómez Palatinas que se han integrado al programa Familias de Corazón para cubrir las necesidades personales y afectivas de los menores que son retirados en situación de vulnerabilidad. Es el programa que se llama Familias de Corazón, a nivel nacional se estableció desde el 2014, que es lo que se busca darle un hogar temporal a todos aquellos niños que todavía están en una situación de riesgo y mientras se resuelve su situación legal, pues lo que evitamos es que vayan a una casita puente y pues a su vez a una casita hogar, porque hay registros desde que un niño que ingresa a uno de estos lugares tiene un retraso hasta seis meses, tanto emocional como físico. Entonces, lo que buscamos a través de estas familias de corazón es que ellos tengan, restituirles su derecho a vivir en familia y que tengan esa situación de estar en armonía con familias que les van a dar cariño y amor y a su vez pues los van a llevar a la escuela, les van a dar la atención que ellos necesitan. Cabe destacar que esas familias llevan un previo valoración, tanto certificación psicológica, también trabajo social, acude hasta sus domicilios para ver en qué condiciones van a recibirlo a los niños y también su situación económica, porque lo que buscamos es que esos niños estén en un lugar ideal y adecuado. Cabe señalar que Familias de Corazón es una opción para brindar apoyo, amor a los niños y adolescentes en un cuidado temporal que puede ser desde los seis meses o de manera indefinida, según lo decidan las familias Gómez Palatinas. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Lucero, por la información. Y bueno, pues regresamos.